Buenas Os vengo a presentar otro producto Dejaré justo aquí al ladito Como sería la caja Ya que de este producto no traje la caja Porque mi madre se olvidó De traer la caja O sea, de enviar con la caja Solo envío el contenido Bueno, el producto es Aquí está uno sellado Eso sí, aquí está roto El producto sería Bueno Ya sé mejor les indico ¿Dónde está la fecha? ¿Dónde está? Este lado Este otro lado Este producto tiene Medio kilo de peso Tiene unas dimensiones de Se puede decir 22 Por 17 Y de alto Bueno Bueno, al ojo podemos decir 16 Bueno, este producto De la versión Con los Silsa Bueno, no todos vienen En perfecto estado No solo aparecen lisas Voy a hacer un acercamiento Bueno, ahí tenemos estos dos personajes Aquí está el Bart Aquí está el Bart Ya no tengo más personajes Aquí está el Bart Este mismo aquí Así Bueno, falta el Homero Bueno, aquí está Bueno, aquí están todas las personas Los personajes Ya se dan los personajes Déjenme les pongo el flash para que vean mejor Igual no se ve tan bien Bueno, esto sería No hay más Más que indicar aquí Con esto no pesa nada Ni dos Ni tres Ahí sí Ahí sí Comienza a pesar 7 gramos A 5 1.2 gramos cada uno Bueno, esta máquina comienza desde 1 gramo El peso Según se ve Pero no detecta Ni con 2 No comienza con 3 gramos Ni con 3.6 Ahí recién comienza ¿Ves? 3 gramos 4 5 gramos Bueno, ya está variando Está entre 6 Por ahí Todos deberían haber A ver Vamos a 8 gramos Bueno, están entre 6 a 8 gramos No se puede verificar No se puede verificar bien 7 Bueno En fin El paquete pesa unos 500 gramos Bueno, sin eso ya pesa eso Pero eso es lo que Se puede apreciar Les indico con un poco de leche No, no dispongo Pero para serles sinceros Este Este tipo de cereal No es un sabor normal Como unas galletas de chocolate No es muy aconsejable como comprar Más solo para verlo a los O los rostros de los Simpsons Es lo único llamativo De ahí Como cereal No No es normal Parecen las galletas De chocolate Que venden en las tiendas De cualquier marca Es un chocolate suave En cuanto ya les pongo ahí Aquí a un costado Toda la información De este producto Más o menos la información Que contiene En la caja Otro sea todo Ok Ok Gracias.